Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATE. En el episodio de hoy, el doctor Santiago Gazó, experto en el estudio de aerosoles, nubes y sus interacciones mediante el uso de tecnología satelital, nos habla sobre el trabajo que se hace en la NASA para estudiar la atmósfera de nuestro planeta. Más adelante hablaremos de cómo la Escuela Politécnica Federal de Zúrich está desarrollando robots con patas que podrían explorar Marte y otros cuerpos del Sistema Solar antes que los humanos. En la entrevista platicamos con Yuma Majid, fundadora de Exploration, un proyecto educativo que busca promover las áreas STEM y la ciencia y tecnología espacial en su natal Pakistán. Están en Iberoamérica en órbita. Durante más de cinco décadas la NASA ha estudiado nuestro planeta utilizando una avanzada infraestructura de tecnología satelital. Investigadores como el doctor Santiago Gazó han proporcionado información crucial sobre los cambios en la Tierra, tanto por causas naturales como por actividades humanas. A continuación, el doctor Gazó explica por qué los satélites son esenciales para este tipo de investigaciones. Mientras se desarrollaba la carrera del espacio en los años 60, ya en 1960 NASA envió satélites al espacio para hacer observaciones de terrestres. En particular, para hacer observaciones de tormentas y observaciones en apoyo a predicciones meteorológicas. A través del tiempo ha podido empezar, por ejemplo, observar cambios de temperatura, la expansión de los océanos, ha podido ver variaciones de polución en las distintas ciudades. Por ejemplo, algo muy característico fue con la reciente pandemia de COVID, ha podido observar cómo la actividad industrial disminuyó desde los satélites. Las recientes misiones en las que NASA diseñó el satélite GOES, es un satélite que se hace en asociación con la agencia NOAA. Este satélite está aparcado sobre el Ecuador y fue diseñado para mirar, hacer observaciones sobre Norteamérica. La característica de este satélite es que se saca imágenes cada 10, 15 minutos. Pero la otra característica también es que al estar aparcado sobre el Ecuador, tiene una observación constante de Sudamérica. Entonces esas imágenes que son cada 10 minutos están disponibles también para Sudamérica. De hecho, ya están. Hay muchas organizaciones meteorológicas en Sudamérica que hacen uso de estas imágenes. Es un satélite que va a ser lanzado desde la estación espacial y va a estar dedicado a hacer observaciones de suelos. En particular, ya está nuevo, a observaciones de composición de suelos, que es muy importante para hacer estudios de tipo, el apoyo para estudios de tormenta de polvo, para estudios de agriculturales y, por supuesto, para modelado también. El número de nuevas empresas enfocadas en el desarrollo de artefactos autónomos, terrestres y aéreos en Zúrich está en aumento. Alrededor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich se está formando un clúster que, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, está desarrollando dos robots llamados Animal y Space Hopper. Se espera que estos robots puedan explorar otros cuerpos del sistema solar en un futuro cercano. Los robots representan más del 90% de todos los vuelos espaciales. Francamente, sin robots no hay exploración espacial. En muchos sentidos, la primera entidad que realiza exploración espacial es un robot, no un humano. Perseverance a salvo en la superficie de Marte. Listo para comenzar a buscar señales de vida pasada. En las instalaciones de Laboratorio de Sistemas Robóticos de la Universidad Técnica de Zúrich, se encuentra Animal, un robot con patas y un conjunto de habilidades que se adapta bien a los desafíos de la exploración espacial. Se prepara para que algún día ayude a la humanidad a descubrir los secretos de nuestro sistema solar. Los robots han cambiado fundamentalmente nuestra visión, no solo de la historia de Marte, sino también de nuestra historia, porque Marte es un planeta terrestre, al igual que Venus, y en cierto modo nos cuenta la historia de todo el sistema solar y, por tanto, también nuestra historia. Para ayudarnos a obtener conocimientos más profundos, la próxima generación de robots espaciales debe poder explorar terrenos nuevos y desafiantes. Nuestra visión de los robots con patas es tener sistemas que puedan ir a todas partes. Esto es necesario en el espacio, donde tenemos entornos muy desafiantes, donde los robots actuales están limitados y vemos un potencial para explorar con los robots con patas. El robot con patas en Marte logrará poner a nuestro alcance áreas con las que solo hemos soñado y simplemente no hemos podido alcanzar porque la tecnología no está disponible. Los robots con patas existen desde hace tiempo, pero para estar cualificados para el espacio, robots como Animal tienen que pasar por un largo proceso de desarrollo y prueba que puede durar décadas. Con un método llamado aprendizaje por refuerzo, los robots aprenden mediante prueba y error a afrontar diversos terrenos desafiantes como obstáculos o pendientes. Es algo que podemos modelar en la simulación y el robot aprende cómo superarlo, básicamente repitiendo la simulación una y otra vez. Animal no solo aprende rápido, el robot también trabaja en equipo. Equipados con diferentes cargas útiles científicas, varios robots pueden trabajar juntos como un equipo. Por ejemplo, podemos tener una máquina con un brazo robótico que disponga de un instrumento específico que necesite estar en contacto con el medio ambiente. Y podemos tener otro robot que sea muy bueno para comprender y trazar mapas todoterreno. Otro robot con patas con habilidades únicas comparte el laboratorio con estos especialistas. El Space Hopper es un robot de tres patas especialmente diseñado para entornos de microgravedad. Este robot saltarín está diseñado para atravesar asteroides que se están convirtiendo en objetivos cada vez más interesantes para las misiones espaciales. El Space Hopper está más cerca de la aplicación espacial que cualquier otro robot con patas actual. Uno de los desafíos es el entorno de baja gravedad que tenemos en el espacio. Simular esto en la Tierra es muy desafiante. Uno de los ejemplos en los que podemos probarlo es durante un vuelo parabólico. Por unos segundos podemos crear entornos de microgravedad en la Tierra. En un futuro no muy lejano, robots como el Space Hopper y Animal deambularán por cuerpos celestes en lugar de laboratorios. Pero, ¿qué motiva a la humanidad a construir máquinas sofisticadas y enviarlas a nuestro sistema solar? El espacio es el lugar de los soñadores, personas que no aceptan límites, personas que, si no pueden ir, envían a sus emisarios, a sus robots a lugares y hacen preguntas que van más allá de los límites de la ignorancia. Separar lo que sabemos de lo que no sabemos. Para mí, el espacio ha hecho eso y ha inspirado a personas, a estudiantes de todas las edades y continúa haciéndolo. Joomla Majid es una educadora espacial y aspirante a astronauta, que desde el 2016 se dedica a promover la astronomía y la tecnología espacial en su natal Pakistán. Su labor la ha llevado a ser nombrada Coordinadora Nacional de Divulgación de Pakistán para la Organización para la Proliferación de Estudios Espaciales. En esta entrevista nos comparte detalles sobre su trabajo fomentando las áreas STEM entre la juventud pakistaní. Hola a todos, mi nombre es Joomla Majid. Soy un educador de la ciudad de Pakistán. Soy founder de Exploration, que es un educador de espacio espacio de la ciudad de Pakistán. We have been working to bring Wonders of Cosmos to the Pakistani classroom for the last eight years. And that organization was started as a space awareness program, which turned into a registered organization now. We have been working specifically with primary and secondary school kids. If I give an overview, we have been offering interactive lessons, presentations, hands-on activities, telescope sessions, a meteorite exhibition, mentorship program for kids who want to join space. And there are a lot of other new programs that we are working on, for example, developing curriculum for kids who are in hospital, kids who are in disability centers, and yeah, a lot more to come. But I would be honest, this year, everything is a little slow because I want to work on the organizational structure of exploration. As this was something that started as my passion, which has gone pretty big now. For me, my biggest achievement is the impact that we have been able to create in the last eight years. I think now eight years sounds a long time, but when I started, I never imagined that it will be so big one day. But every time, if I give an interview or if I post something on social media, I get a great response from young girls and especially parents who say that their kids love space and they thought that there is nobody in Pakistan doing it. And we always tell them not to follow their space passion. But now we know you. So we are definitely going to let them pursue what they really want. So that, I believe, is my biggest achievement. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Dochevele. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasncc.com y en las redes sociales nos encuentras como arroba NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas. Entre las Estrellas.